Resistencia se escribe con A de Andalucía. Los andaluces y las andaluzas lo sabemos bien. Llevamos tatuadas en nuestra identidad las luchas de nuestro pueblo por su dignidad. El grito por la tierra y por la libertad marcó a fuego nuestro carácter. Campo, sol y rabia de un pueblo siempre comprometido con la transformación social. Resistencia se escribe con A de Andalucía. Bien lo supieron nuestros abuelos que conocieron la más brutal represión cuando salieron a defender las libertades frente al golpe fascista. Nuestras cunetas y caminos están sembrados de la resistencia antifascista andaluza. Resistencia se escribe con A de Andalucía. Bien lo saben los millones de los nuestros obligados a emigrar para sacar adelante a sus familias. Maletas, bocadillos y trenes rebosantes de la mano de obra barata del sur de Europa. Mano de obra andaluza. Resistencia se escribe con A de Andalucía. Bien lo saben nuestros padres que empujaron la caída de la dictadura y que tuvieron que apretar los dientes porque hubieran querido que la democracia llegara mucho más lejos. Resistencia se escribe con A de Andalucía. Bien lo sabemos nosotros, ahora que quieren acabar con todo. Por eso, hoy nos toca sacar nuestro orgullo para seguir resistiendo como pueblo. Para rebelarnos combatiendo desde todos los frentes posibles. Por eso, este 28 de febrero no solo queremos encontrarnos para conmemorar el Día de Nuestra Tierra. Queremos conjurarnos para seguir resistiendo como pueblo. Resistiremos a los bancos, que quieren echar a la gente de sus casas defendiendo el derecho a la vivienda digna. Resistiremos a los que duermen en hoteles de 5 estrellas y se permiten insultar a los que cobran el PED. Resistiremos a los que quieren privatizar los servicios públicos, de todas y de todos. A los que quieren precarizar aún más el trabajo. Resistiremos a los que quieren más ladrillos y menos escuelas y hospitales. Resistiremos y nos rebelaremos, y lo haremos en la calle, pero también en el gobierno, apostando por una ley de participación ciudadana para los andaluces y andaluzas. Resistiremos y nos rebelaremos, en la calle y en el gobierno, recuperando nuestra memoria democrática para honrar a los antifascistas andaluces. Resistiremos y nos rebelaremos, en la calle y en el gobierno, defendiendo el municipalismo frente a un gobierno central de estafadores y agentes de la troika. Son tiempos de rebeldía y de resistencia, con A de Andalucía.